Buenos, buenos días. Hola, Ñe. Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Yo me levanté, chicas, solamente que me puse a limpiar, a acomodar, porque la verdad, día lunes para mí es el día más cansado también. ¿Y qué más les cuento? Nada más. Seguro una cara toda de macrada, pues, en fin. Bueno, sí me levanto los lunes, hasta las patas. Ahí está mi sobrina. Está Chachita con Breana, estaba jugando. Andrés se quedó dormido ahí. Así que lo que voy a hacer ahorita es limpiarle la casa a la chan. Voy a limpiar la casa porque está apestando feo. Bueno, chicas, yo estoy aquí en el carro. Ya me hice mis cejas. Y, bueno, ya tengo mis cejas listas para yo poder trabajar. Solamente que Juan me dijo, Paola, acompáñame, acompáñame. Aquí me tiene. Y como Andrés se quedó dormido, porque hemos venido con él nada más, entonces yo me quedo en el carro con el André. Y este Juan ha bajado a comprar, así que yo me quedo aquí, vea, que ahorita está atardeciendo. Bueno, ahorita son ya más de las 5. Ya está cayendo el sol. Y ya va a cambiar el clima. Ya estamos en primavera prácticamente. Entonces, este... Bueno, ahorita, chicas, me voy a poner a trabajar de aquí que llegue a mi casa. Bueno, me pongo a trabajar. La verdad, tengo sueño. Cada vez que me meto al carro con el Juan, me da un sueño horrible, 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 horrible. De verdad que tengo un sueño ahí feo. Cada vez que me vengo al carro con él, yo me duermo. No les miento, yo me duermo, me duermo. Y bueno, pues chicas, este... ¿Qué les iba a contar? Ah, verdad. Este, ese día, ese día las chicas se emocionadísimas porque la Khloe Kardashian... Khloe, Khloe, ¿verdad? La hermana de... De Kim Kardashian. Bueno, la hermana de Kim Kardashian, pues, le dio el like a mi foto de maquillaje. Entonces, yo, la verdad, yo ni por aquí había visto porque cuando yo subo mi foto, pues, la dejo un rato. Después, como que entro a responder algunos comentarios. Cuando me da tiempito, pues, yo los reviso. Y entonces, resulta que una chica, yo la veo, que me pone... ¿Has visto quién? ¿Has visto quién le ha dado like a tu foto? Ni por aquí ni idea. Y cuando yo me meto, pues, a lo que es este, revisar quiénes le dieron like a mi foto. Pues, ahí resulta, pues, ¿no? Que veo que era Khloe Kardashian que le había dado like a mi foto. O sea, yo no lo había ni creído. De verdad, dije, ¿qué? ¿Qué raro? O sea, sí me sorprendió mucho porque dije, pues, alguien tan famoso que no tiene tiempo así nomás. Pues, que le haya dado like a mi foto fue para mí muchísimo. Y, bueno, todos emocionados porque la Khloe Kardashian le había dado like a mi foto. Y también me emocionó, la verdad, me emocionó mucho. Y todas felices estaban ahí que hasta me enviaban este... Algunas me enviaban captura de pantalla, algunas me daban mensaje. Ay, ay, no. Ay, cuenta que me hubiese ganado yo el bingo. Me da cuenta que me hubiese ganado el bingo, en serio. Así que, bueno, fue algo emocionante porque es como que es raro, tal vez, de ver a alguien que sea tan famoso. De que te dé like a tu foto, ¿no? O sea, no sé cómo le habrá parecido mi foto y le ha dado like a mi foto. Y, bueno, pues, más bien gracias. Así me estás viendo, Khloe. Y, ay, chicos, tengo mi barriga que me está doliendo, mi barriguita. Ay, ay. Y, bueno, hoy día me puse a limpiar la casa de los hámster. Uno se murió, un hámster se murió. Pero decidí limpiarle su casa completamente y limpiarlas, limpiarlas con el higiene y detergente y con todo. Porque, la verdad, este, esos animalitos, pues, la verdad, yo los limpio como una por semana, una vez por semana. Entonces, pues, igual, como son muchos, se tiende a acumular mucho el mal olor de esos animalitos. Entonces, la verdad, yo estaba súper ya estresada de eso. Y estoy pensando, pues, que quiero regalarlos, la verdad, porque ya para mí es mucho. Y yo soy solita quien tiene que limpiar. O sea, no tengo ayuda de nadie quien me ayude a limpiar esos hámster cochinos. Y, bueno, ahorita estoy en eso. Así que, creo que mi mamá me dijo hoy día que una señora, su amiga de ella, creo que quería un hámster. Así que, si quieren un hámster, si quieren, hayan por ahí hámster y vengan por favor, pues, me avisa. Yo los regalo. Bueno, porque, la verdad, para mí son muchos. Y, pues, ya ustedes saben que esos animalitos se reproducen bastante. Y, si quieren tener crías, bueno, pues, ya saben cómo hacerlo. Pero, en el caso de que no quieran tener crías, pues, simplemente tengan macho, macho o hembra, hembra. Uno de dos. Pero, así, este, tener pareja, no. Porque, la verdad, en menos de un mes ya tienen mucha cría. Y, bueno, pues, chicas, acá aguantando con mis cejas. Ya tengo mis cejas hechas. ¿Ven? No sé, estaba pensando hacer hoy día un maquillaje utilizando, este, base en crema. No, sombra en crema, perdón. Estaba pensando utilizar eso. Vamos a ver qué tal, cómo funciona. Así que, quería usarle, este, una base en crema de la, de, de Maven Beauty. La marca que sacó, este, Fashion Nova. Pues, ellos, ¿no? O sea, quiero probar a ver qué tal. No sé. No sé, estoy, estoy como que en eso, ¿no? Pero, por otra parte, quiero hacer un maquillaje en verde. Porque, justamente, tengo unos aretitos en verde. Y, justo, una chica me envió unos aretitos en verde. Y, dije, ay, los voy a usar. Pero, realmente, quiero hacerlos así como que, medio... Quiero hacerlo como tipo... ¿Cómo les explico? Eh, quiero hacerlo como tipo... Delineado... Ay, espérame, aquí me hago. Quiero hacerlo así como... Un delineado infinito, o algo así, pero que tenga verde. Eso es lo que quiero. Verde. Y, estaba pensando en hacer algo neutro, pero que el delineado sea en verde. O sea, hacerlo de... Como que en verde, 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 claro, verde, claro, claro. Y, que sea con unos estrellitos al final. No sé. Eso es lo que se me ocurre. Eso es lo que se me ocurre. Porque no es que estoy copiándolo. O sea, es lo que se me ocurre a mí, en este momento. En querer hacer uno que es así. Así que, yo no sé cómo será de aquí llegando a mi casa. No sé si cambio de opinión y me... Y piense en otro color. La verdad, no lo sé. Aquí, vean que por acá, en la parte de la frente, Tengo bastantes granitos. Y eso me sale muchísimo cuando estoy muy estresada. Me sale bastante. ¿Ven? No me gusta. No me gusta. Pero, en fin. Me siento como una adolescente a veces cuando me salen muchos granitos ahí. Y, bueno, chicas. Me entré. Sigo dormido. Ahí está, me he dormido. Y ya estoy patas arriba, literalmente. Ahí está. Y, bueno, chicas. Ya nos vemos en un rato. Que Juan venga y ya voy a mi casa. Porque creo que nada más voy a hacer hoy día. Ahorita se está corriendo mucho viento, la verdad. Porque yo pensaba salir con mi hijo para que maneje su carrito. Porque yo tengo la costumbre de sacarlo a andar un ratito. Pero, el problema es que está haciendo mucho aire. Y él hoy día se ha levantado como que un poquito fastidiado. No tanto, pero sí está un poquito fastidiado. Y cuando está así medio fastidiado. Que todo llora, todo reniega. Es porque se va a enfermar. Entonces, como les dije, pues Tisha está gripada. Y parece que le ha contagiado a André la gripe. Entonces, pues eso es lo que me tiene así. Porque cuando él se enferma, no me gusta que sea enferma. Porque la verdad, se pone de pésimo humor. Me hace renegar. Y yo no puedo hacer mis cosas. Así que ya veremos. Mañana creo que me voy a hacer mis uñas. Creo que Jamie le va a hacer mis uñas mañana. Mira cómo me han crecido las uñas. Me han crecido bien rápido las uñas. Vean, rapidísimo. Vean. Pero sí quiero hacer mis uñas. Así me hace escandalos. Quiero. Quiero hacer mis uñas, pues chicas. Así que nos vemos al rato. Ya Jamie le hizo mis uñas. Ahí están, qué bonitas. De ahí lo van a ver en su canal. Chicas, buenos días. ¿Cómo están? A ver, a ver. Dejenme acomodar antes de irme. Bueno. Bueno, chicas. Hoy día tengo que salir a hacer unas cosas. Y mi mamá ahorita va a venir a... Hay que ver solamente un rato nada más a mis hijos. Así que, bueno. Un ratito, hija. Este vaso, mira. A ver, que la chicha ha servido acá. A ver, permiso. Ya. Y bueno. Este, tengo que salir ahorita. Bueno, estoy esperando nada más a Juan y a mi mamá nada más. Y bueno. Este es un maquillaje bien sencillito para salir. Porque tengo que hacer unos documentos. Y es lo más sencillo que puedo hacerme. Sin pastillas cortizas. Y nada. Ni lentes de cuanto venga. Así que... Así que... Voy a tomar un juguito. Y voy a tomar una pastilla. Porque en realidad... Me está dando así como... Alergia. 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 Y no sé. No me gusta andar con alergia, de verdad. Me estropea mucho el maquillaje por la... Aunque... Voy a estar con mascarilla. Pero igual. O sea, los ojos me los decae un poco. Y voy a tomarme una pastilla. Aunque sea... Hacerme mi desayuno antes de salir. Porque son unos documentos que están yendo muy... O sea, son unas cosas nuevas que están pasando ahorita en YouTube. Y necesito hacer unos documentos aquí en Japón. Y pues... Como que cada vez se va poniendo más fea la cosa. El más complicado YouTube. Y te van que hacer unos documentos acá. Yo creo que las que estaban fuera de Estados Unidos. Las que trabajamos pues en YouTube. Haciendo contenido. Pues tenemos que hacer estos... Papelitos. Así que... Bueno, voy a... Hacer mi desayuno, chicas. Ok. Se ha provocado un café. Pero... Después seguro regreso. Mira ese niño como juega en la mesa. ¿Qué es eso, niño? Qué bonito tú, eh. Tú, oye. Qué bonito. Sí. Bueno, chicas. Ya dejé... Más o menos limpio. Más o menos mi repisa. Pues ya la limpié un poquito. Lo único nada más... Me falta desinfectar mi mesa. Mi tablero. Y me falta lavar... Lo que es brochas. Porque tengo varias brochas para lavar. Y pues voy a aprovechar. Y de paso les voy a grabar cómo lavo mis brochas. Y todo el menjunje. Todas las brochas que tengo que lavar. Tengo varias. Pero las que más uso... Pues son estas. Y creo como que... Creo que lo voy a poner en un solo recipiente. Por eso lo así. Para que no se vean a tres bultos. O sea, quiero hacerlo como que algo más pequeño. Y... Nada. Ya me puse pues a editar. Solamente tengo que subir video. Nada más. Ya mañana. Y bueno. Ya tengo listo. Para ya poder descansar. Y bueno pues chicas. Ya ya me despido. Muchísimas gracias por verme. Y bueno. Nada más. Ya después les voy a ir diciéndoles. Que es lo que va a cambiar un poquito aquí en este canal. Vamos a hacer un poquito diferente a las cosas. Y bueno. Ya nos vemos el día de mañana chicas. Porque tengo que descansar. Y tengo que hacer mis cosas. Y dejar limpio. Porque todas las noches sí me gusta dejar limpio. Para que luego después del otro día. No se me haga un loquerío todo. Así que nos vemos. Hasta mañana. Cuídense mucho chicas. Bye bye.